...pasó que no se llevó a ese cuarto gobierno y se marcó una hoja de ruta justamente para analizar todo ese proceso y además trabajar para las elecciones municipales de mayo. De eso y otras cosas, vamos a hablar con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, ex coordinador además de Daniel Martínez, en la segunda vuelta. ¿Cómo estás, Yamandú? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, ¿qué visión te quedó tras el plenario el sábado? Yo no participo del plenario, no estuve. Bueno, de lo que hablaron. Salió bastante... Que en realidad estábamos pasando lo de Mujica y se habló mucho de ese tema también. Se robó toda la opinión. Yo creo que salió bien. Había temores de que hubiera muchas boletas sobre la mesa. La culpa es tuya, tuya, tuya de aquel. En ese discurso de la autocrítica siempre ver cuánta culpa tiene el otro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero no, no pasó. ¿Decí que le están echando la culpa a Martínez de lo que pasó? No, no, no. Responsables somos un poco todos, ¿no? Obviamente quien está al frente de una campaña, el foco apunta ahí. Sí, la responsabilidad es múltiple y desde el propio gobierno, la fuerza política, el jefe de campaña... Ha habido facturas más fuertes, la de María Julia Muñoz fue claramente... Sí, claro. Y va a ser muy plural para un lado y para el otro. El tema es cómo uno procesa esa discusión. Yo creo que está bueno que se dé... ¿Y cuánto te sirve para no cometer el mismo error? Está bueno que se dé, el tema es que no sea en vano, porque si la cuestión es solo encontrar cuánto hay en el otro... Yo creo que autocrítica tiene que ser una actitud permanente, ¿no? Como descubrir que hay que hacer autocrítica me parece una... Es un cuchillo que todos agarran por el mango, como dijo... Como digo, yo que vos me mandas a hacer una autocrítica, ¿no? Para vos, Mujica, lo que dijo Mujica, tiene razón pero se equivoca en las formas, o sea, en el fondo de lo de Mujica. ¿Sabes qué pasa también? Estamos entrando y no es por esquivarle, voy a responder. Estamos abusando, me parece, que somos actores políticos, del comentario. O sea, comentaristas de comentario, prefiero... Prefiero no jugar a eso. A ver, si estás jugando al fútbol, sos jugador. Ahora, si sos comentarista, sos comentarista. O sea, prefiero responder sobre el tema feminismo, prefiero responder... Estamos entrando mucho en el comentario que hizo el otro y qué pensás del otro. Yo, de verdad, creo que Pepe en algunas cosas, él tiene una visión muy crítica, fundamentalmente en esa visión parcializada de la sociedad, en esos grupos que solo pelean por un aspecto y solamente eso, cuando venimos de una formación política donde la globalidad era lo fundamental. Y bueno, de repente lo que atravesaba toda la discusión era el famoso tema de la lucha de clases, la sociedad dividida en clases. Cuando nos formaron, quienes nos formamos en la izquierda, teníamos eso, que también es una visión siempre parcializada y relativizada. Ahora, de un tiempo a esta parte, a nivel de izquierda, y de izquierda no solo uruguay, sino mundial, hemos entrado en una lógica donde... La segmentación. La segmentación de las luchas. Entonces, a veces caemos en una especie de ventana única y yo sé que él critica y ahí comparto. Claro, como él siempre dice y en las entrevistas, no me olvido que con el mismo Alfredo fue el Pepe Coloquio, ¿se acuerdan? Y Pepe tiene esa forma de decir las cosas que después de los pocos que tiene marcha atrás, ¿no? Sí, también te rebana la cabeza, ¿no? Se lo critica mucho, como te digo una cosa, te digo la otra, y al final no sabés cuál de las cosas te dice. Atrás de eso, como te digo una cosa, te digo la otra, que parece una tontería, no es ninguna tontería, es decir... Te distrae. Pero además, aquello del frontón, que te devuelvan la pelota. Entonces, los mejores profesores que tuve en el IPA son los que me cuestionaban las verdades que yo tenía integradas, que era todo así cuadrado. El Pepe es uno de los que te sacude y vos venís con las estructuras bien armaditas y todo y de golpe te salta estas cosas. Entonces, está bueno que alguien te mueva un poco el esqueleto y que de repente llegás a la conclusión de que no tiene razón o que vos pensás distinto. Yo pienso distinto en un montón de cosas con el repeito viejo. A ver, no coincido 100%, porque aparte no le gusta que le andes diciendo que sí. Por suerte de esos tipos que cuando vuelve a decir que no, te podrás mirar raro, pero a la larga él lo valora. Porque eso es cero secuente y siempre dice que tiene razón, me parece. Entonces, repito, con respecto a muchos temas, él planteó el tema del feminismo, planteó el tema de la campaña, de la autocrítica famosa que tenemos que hacer. A ver, él dice que salimos tarde, no sé qué. Se trilló todo el país, él y Danilo. Yo pongo esos dos ejemplos porque son los más veteranos. Y se trilló todo el país de verdad. Así con sus ochenta y pico de años, militó más que muchos de nosotros. Para esta campaña, donde de repente era de pensarse que él se iba a quedar tranquilo. No, no. Sí, igual la sensación de la entrevista es como que Mujica se adjudica a eso mismo, y al hecho de haber ido a hablar con el pueblerío, con los soldados, con la gente en algunos departamentos que antes habían votado por Manini. De alguna manera, eso tuvo un efecto de revertir la situación y conseguir los votos que el Frente Amplio consiguió en la segunda vuelta. Entonces, cuando uno lee la entrevista, él dice, bueno, las buenas son mías, las malas son de los otros. Eso yo creo que enojó. Y después lo otro es la descalificación lisa y llana. Uno puede decir que alguien políticamente no es buena, porque no tiene una lectura de lo que es el territorio, la realidad, de distintas personas, y se miran el ombligo. Pueden hacer un montón de críticas. Lo que pasa es que en esas circunstancias encajarle burra, es a la que duele, ¿no? O sea... No, no, por favor. Y hace bien después en rectificar, en realidad... Pero no es nada nuevo de Mujica. Entonces, a lo que yo voy, porque estamos una vez más comentando cosas que dijo Mujica. Eso pasa la historia de la política reciente. Nos tiene una semana entretenido. Claro, la historia de la política reciente. Y te saca los titulares que te deja, ¿no? Preguntarle a Alfredo García. Fue con la manija hacer la entrevista. A ver, cuando fue presidente lo hizo permanentemente. Hablaba todos los días. Pero la pregunta, en la situación... Ahora Mujica es senador electo, en definitiva. Es una situación que hay... Algunos dicen, bueno, son los años, ya está. Bueno, ya está, ¿no? Mujica sigue en política. Y es un referente. Y tuvo los votos que tuvo. Por eso digo. Por eso, es un referente, no podés ignorarlo. Porque muchos, ahora dicen, bueno, hay que jubilarlo. Yo prefiero no jubilar a ninguno de estos veteranos. Tanto él, como Danilo, el propio Tabaré. Y de las otras tiendas, hay muchos que no se van a jubilar. Y lo bien que hacen. Vos mirás a Aguinetti y vio a votar. Y el rol que tienen cada uno de estos veteranos en la historia reciente. Lo vamos a ver con... Y dentro de unos años vamos a mirarlo con mayor tranquilidad. Y nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene. Aquello de que si pasás cierta edad ya está fuera de carrera. A ver, la última elección demostró que no es así. Sí, Yamandú, se habló también en este plenario sobre adelantar las elecciones de Frente Amplio. ¿Estás de acuerdo? Yo... Lo que pasa es que no está muy claro cuándo tienen que ser. Yo creo que lo que hay que concentrarse ahora en este año, que es muy particular, donde hay leyes importantes, donde el gobierno se encamina, el nuevo gobierno se encamina. Nosotros tenemos que pasar por mayo y salir lo mejor parado. Es decir, tener la mayor cantidad de gobiernos departamentales. Y después, por supuesto, la ley de presupuestos. Te va a comer una energía. Digo, quienes están en el Parlamento te cuentan. Hay que centrarse en eso, analizar bien eso, porque son las leyes fundamentales. Tenés un año de ley de urgente consideración. Ley de urgente consideración. Claro, pero es más rápida. Por lo tanto, tenés que estar muy atento. Entonces, si nosotros le vamos a salir a toda, no vamos a poder. Entonces, está bien esperar que pase este temporal de las primeras cosas que son fundamentales, como yo decía. Y después, sí, habrá que analizar, bueno, si la estructura que tenemos es la que precisamos, si habrá que hacer alguna modificación. Y, por supuesto, eso va enganchado con un proceso de elección interna que siempre viene bien. Daniel Martínez acaba de decir que él sería candidato, si no, como un candidato más de consenso, que no quiere problemas en la interna. ¿Te parece que esta autocrítica, estas posibles pases de facturas, pueden incidir en las candidaturas de cara a mayo? Es un yace, eso está ahí. Yo no sé cuánto incide. Yo hago este razonamiento. Una persona que fue intendente, a ver, en cualquier lugar del país, menos en Montevideo, los proyectos de gobierno departamental son de 10 años. Últimamente, en Montevideo, se está a 5 años y se sale, no sé por qué. Y no sé por qué el frente, de repente, entra en eso. Para mí, como yo dije, es natural que el que fue intendente de Montevideo, que le fue bastante bien en la aceptación, y creo que la gestión ha sido muy buena, que intente repetir. ¿Cuál es la circunstancia particular? Bueno, fue candidato a la presidencia. La elección en la que perdimos. Claro, ahora, como yo dije al principio, la responsabilidad es compartida y el orden de responsabilidades habrá que ver cuál es. No sé, pero sería tan lógico que quien fue intendente de Montevideo, a mí lo que no me parecía lógico y no quiero que pase, que él se dedique solo ahora a la actividad privada y a los nietos, como dice. No, está bien. Pero es fuera de los nietos. Me gustaría que... A los nietos, sí. Que repitieran la intendencia, entonces. Claro, a mí sí, pero es la ciudadanía de Montevideo y la fuerza política de Montevideo la que tiene que resolver. Y Andrade propuso a Carolina Cosi. Bien, y que compita. Tres va a haber, seguro. ¿No? Dos o tres. Dos o tres. No sé, no es seguro. Sí, no sé. Pero dos o tres va a haber. Dos o tres va a haber. Y es hasta sano, ¿eh? Porque, a ver, yo tampoco soy de la idea personal. No, y es hasta conveniente desde el punto de vista electoral. Claro. Pero además, el Frente tiene una costumbre que es el que pierde se entierra, ¿eh? Intendentes del Interior que fueron electos y después perdieron al siguiente. Blum. Hay que aprender también de los partidos tradicionales que esa gente sigue activa. A ver, con cinco años, por lo menos, de acumulación, de conocimiento, de gestión, nada menos que al frente de la Intendencia, darte el lujo. Que no es nada en política, además. De darte el lujo de dejarlo en costado, me parece un desperdicio. Entonces... Se parecería que quedó agotado, ¿no? Después de las elecciones. En un principio... Sí, es que no es para menos. Agotado y cascoteado. Sí, pero también si uno analiza... Sí, puede juntar fuerza de nuevo. Yo siempre pongo el ejemplo que Jorge Valle perdió cuantas elecciones. Estamos hablando mucho del mosquito acá que está pasando y se va ahí para lo de Clara. Falleció. La verdad que... No, falleció no, lo acabaste. No, te iba a decir... Solo no. La crítica, ¿no? Ahora están concentradas en Mujica porque Mujica también hizo críticas, ¿no? A por qué se había votado mal. María Julia Muñoz también le hizo críticas y se las hizo a Daniel Martínez, ¿no? María Julia se entró en uno de los... Sí, dijo Martínez, se cortó solo, salió poco, salió tarde, no recorrió localidades pequeñas. Comentando la realidad, ¿no? Desde el sillón del Ministerio de Educación y Cultura, esto lo aporto yo, ¿no? Digo, porque también habría que preguntarle... ¿Qué pasa? No, no, está bien, yo estoy escuchando. También habría que preguntarle a María Julia, ¿no? Si cada vez que salió en la campaña, ¿no? A descalificar ahora al presidente electo porque nunca se había subido un ovni. Todo eso ayudó también al frente. Pero bueno, ¿qué te parece? Como yo dije, responsabilidades... Los que salen a comentar desde el sillón. Responsabilidades compartidas. Lo primero que dije... A ver, acá hay... Primero la fuerza política a la cual pertenezco y soy parte. Somos responsables de lo bueno y lo malo. A ver, somos responsables de ser por quinta vez consecutiva el partido más votado. El medio vaso o el cuarto vaso lleno, ¿no? Pero es una realidad. Es una coalición que podía verse despedazada. Sin embargo, bien. El gobierno también tiene... ¿Cuánta gente... Sería bueno a ver cuánta gente votó... Y esto entrecomisado contra el gobierno. Y debe haber alguno que votó contra el gobierno. O sea que también hay responsabilidad ahí. Y también hay responsabilidad en la fórmula, los compañeros y en el jefe de campaña, que soy yo. O sea, todos fuimos un poco responsables de lo bueno y lo malo. Bueno, ahora... Cargarle la mochila a uno es injusto. Es saludable no poner siempre la responsabilidad del otro. Es saludable siempre ver cuánto yo contribuí para que las cosas no fueran... O en cuánto le erré. Eso es lo primero que creo que hay que hacer. Es un tema también de actitud. Obviamente la autocrítica, como digo, tiene que ser permanente. Pero en estos momentos donde hay que analizar cómo salimos y cómo volvemos un día a ser gobierno nacional, lo primero que hay que hacer es tener la humildad y decir, capaz que de mi parte hay algún grado de responsabilidad. Y me consta que la mayoría pensamos que tenemos alguna responsabilidad. Hay que tener también... Para vos, entonces... Hay que tener sentido de la oportunidad también. Para vos, entonces, bueno, se debería presentar de nuevo. Y en tu caso, hablemos en la intendencia de Canelones. Yo voy a presentar, sí. Sí, tenés el apoyo, además, de varios sectores. Pero no sos el único. Hay otro llamandú también, el presidente. Sí, para ahorrar carteles. Sí, claro. Ponga el llamandú solo. Llamandú, el que gana dentro del Frente Amplio, va a ganar el llamandú, sin duda. Bien, llamandú costa. Llamandú costa, compañero. Bien. Nos conocemos de tiempo. Él también va a jugar. Lo del nombre es una casualidad. Pero ahí estamos. Vamos a ver cómo... El plenario es el 18 de enero. Y ahí se resuelve. Después viene la convención. Bueno, he tenido la suerte, la fortuna y agradezco que varios sectores potentes, o por lo menos con visibilidad, ya definieron y me van a apoyar. Otros que lo van a hacer ahora en enero. Es más responsabilidad todavía, ¿no? Y bueno, el otro día la oportunidad de juntarme y que José Carlos Maía y su grupo, Asamblea Uruguay, decidieran apoyarnos, me parece que también tiene un sabor distinto, porque con él competimos. Claro, alguien que además siempre pretendió, quiso hacer... Aparte no fue bien, la competencia estuvo linda. Fue una experiencia que siempre te queda un poquito de miedo. Cuando arrancás, ¿no? Ahí arrancás, bueno, ¿cómo va a ser? Y no, fue bueno. Y después, estos cinco años hemos coordinado políticas. Estuviste en Washington, te reuniste con el BID, con el Banco Mundial. Sí, y con algunos más. Sí, dijiste, buscando pescar algún proyecto. ¿Pescaste algo? Sí, aprendí mucho. Primero, de todas las líneas BID que existen, que es bastante más amplia de lo que suponíamos, siempre dependés ahí del gobierno nacional, ¿no? Porque a través de la OPP, a través de los proyectos, yo qué sé, por ejemplo, el PIAI, el viejo PIAI, vienen fondos BID. Un panorama de todo lo que hay e incluso les planteé algunos conceptos que yo tengo. A ver, los proyectos de saneamiento no pueden desdoblarse en saneamiento por un lado, pavimentación y plueal por otro. Digo lo siguiente, la OCE recibe fondos BID para esto, nosotros no, las intendencias del interior no. Entonces, eso para mí hay un problema ahí. El ejemplo de la costa es uno, pero Ciudad del Plata, Ruta 5 Sur, si un día se hace, entonces mi planteo es, no podrá hacerse un proyecto único a través de un consorcio de gestión y todos recibimos los fondos de ahí. Digo lo siguiente para que el televidente entienda. Se hace todo el trabajo de saneamiento, se agujerea, y después cuando cerrás arriba, ahí nosotros tenemos que ver cómo hacemos para mejorar eso de arriba, pero tenemos que conseguir los fondos nuestros. ¿Por qué no ser una línea única de financiamiento? Como en el Montevideo, el saneamiento es responsabilidad de la Intendencia y no de la OCE, hay una línea BID para eso. Mi planteo en el BID fue ese. ¿Por qué no? Pero unos ex intendentes van a estar vinculados a toda esa área, ¿no? De planificación y eso. Sí, el pobre José Uribe, ya lo tenemos. En el último congreso lo apuntalamos. Por eso, o sea... Es el falero que va a ser en el OPP. El director. Entonces ahí va a haber una comprensión. Eso fue uno de los aspectos. Después con el Banco Mundial me llevo la sorpresa de que el Banco Mundial no va a seguir mucho en Uruguay porque Uruguay es de renta alta. Me encontré con esa... Éramos renta media, como que el Banco Mundial orienta mucho su política al África, zona de Asia, y algunos lugares de América Latina, Centroamérica fundamentalmente, pero Uruguay, como que el radar se... Lo está cruyendo ahora. Igual hay unas líneas interesantes en tema de formación. Ahí sí, incluso hasta para gobiernos subnacionales. O sea, apoyo técnico. Y después tuve la oportunidad de reunirme con actores políticos del Partido Demócrata concretamente y confieso que aprendí América Latina estando allá dos días, más que lo que de repente puedo leer acá. Es increíble cómo el foco está puesto y algunas cosas que están pasando que no se las explican. También tuve contacto y conversé, intercambiamos opinión con gente del Departamento de Estado. En esa semana tampoco. Fui en la semana del impeachment. A que yo estaba a cardía, ¿no? Estaba a cardía. La semana pasada. ¿Cuál es la visión de ellos de Uruguay? A Uruguay lo tienen como una isla. Ustedes no tienen ni idea de lo que son. Te lo dicen así. Por ejemplo, te ponen un ejemplo y yo lo digo. Es raro que en un país de América Latina una elección se resuelva por 30.000 votos de diferencia y no haya escándalo. Dicen, lo de ustedes es increíble. Te lo dicen. Que no hayan tenido un escándalo. Porque tampoco la diferencia... Y una semana de pausa, además, ¿no? Y una semana, además, ahí, de pausa. Sí, pero aparte de tranquilidad. Todo el mundo más o menos sabía cómo iba a ser. Ellos te dicen que eso no es común. Y a ver... El tema del fraude, la credibilidad en el sistema y lo blindado que está el sistema de partidos es un activo que te lo presentan todos y te dicen, ¿no? Ustedes... Está bueno eso. Este paquetito que le quieren... ¿Cómo te imaginas al Frente Amplio desde la oposición? Y hablando de eso, porque algunos actores sí hablaron de posibles movilizaciones, enfrentamientos... No, movilización va a haber. Las organizaciones sociales se movilizan con cualquiera sea los gobiernos y es lógico y es natural y hasta sano es que así pase. Para eso son organizaciones sociales. El tema del enfrentamiento, eso no está en el horizonte y no me imagino. La gran preocupación que yo percibí allá en Estados Unidos es por lo que pasa en Chile. No se lo explican, está raro. E incluso cuando uno analiza, ¿qué está pasando ahí? Porque el grado de virulencia y de violencia llama la atención porque no se veía venir. Una de las preguntas que te hacen es, bueno, y Uruguay... Yo creo que acá en Uruguay no hay un clima para eso. ¿Por qué? Porque me parece que lo que ocurre en otros lugares, en el caso de Chile, es que los partidos políticos se distanciaron tanto de lo que pasa en la sociedad, me parece que hay un corte ahí, que lo que pasa en la sociedad no tiene reflejo o no tiene representatividad ni partidaria ni social. Para usar esas movilizaciones hay actores de otros países. Por ejemplo, tuvimos un contacto la semana pasada con el secretario general de la OEA, con el uruguayo Luis Almagro, ex Frente Amplio y ex Canciller. Y nos decía que para él en lo que está pasando en Chile hay actores desde Cuba y desde Venezuela y que no es en el único país donde están actuando. Esa es una explicación simplista que ni él se la cree. Digo, puesto que usted en Estados Unidos... Porque no hay ningún torpe, no hay ningún torpe. Es un discurso que él tiene construido, del cual, por supuesto, discrepo, ¿no? En una forma simplista, muy lineal y que no es digna esa posición de nada menos que un secretario de la OEA que tiene que ser equidistante. Lo que pasa es que Almagro está como en una obsesión y es una misión que él tiene porque está convencido. Además, digo, no, no digo que esté... Pero que cae en un simplismo tan absurdo. ¿Te parece mal que Uruguay lo apoye nuevamente para la reelección? Yo no estoy de acuerdo, yo no lo apoyaría. Porque creo que se equivoca. Se equivoca en siempre posicionarse en un lugar cuando en realidad la OEA tiene que ver cómo hace para echar agua y no nasta. A él le encanta echar nasta. Pero es una posición mía y puedo equivocarme. Y decir que esto es Venezuela y Cuba. ¡En Chile! Ni él se lo cree porque tan burro no es. No es burro. No es el único que lo dice, como venís de Estados Unidos, por eso te preguntaba. No, es que no hay sectores allá que te lo dicen también. Claro que sí. Pero bueno, creo que es una interpretación sesgada. No, pero que sea simple no quiere decir que no sea cierta, ¿no? Bueno, capaz que es cierta y... No, yo no digo si es cierto, ¿no? Porque no trabajo en inteligencia, digo. Bárbara. Pero, digo, puede ser parte de un fenómeno complejo donde hay una pata, donde algún gobierno, como el de Venezuela, por ejemplo, o el de Cuba, esté procurando desestabilizar otros gobiernos. No habrá ningún otro gobierno ahí. No, ni idea. Pero lo que quiero decir, que sea simple no la hace falsa tampoco. No, 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 no. Pero él suele caer en simplismo y la realidad es bastante más compleja. Y la realidad chilena es bastante más compleja. Hay movimientos sociales que son típicos de clase media, que yo no me imagino a los cubanos atrás de eso. Yo creo que sobrevalora o le hiperdimensiona. No me extrañaría que las inteligencias de todos lados estén en la vuelta. Sí, sí, sí. Pero hay otras también ahí operando y alguien como el secretario general de la Bahía que te diga que solo es tema de... A ver, yo no lo compro, de verdad. Sí, entero no lo compro. Que estén, ah, puede ser cierto, sí. Ahora, que eso haya desencadenado. Es cierto, y eso me lo dijeron allá, que descubrieron que había algunos sitios que habían interferido en la vida chilena, pero que no tenían origen en Cuba, Venezuela, en Europa. No, ahí de todo hay operando. Y si a mí me lo dicen, obviamente lo sabe. Opera de todo, ahí está. Bueno, y el paquetito este que le pasó la calle Tabaré Vázquez a la calle Pou con el pedido de una plata de tratamiento de la cuenca de Santa Lucía y una represa. A ver, lo de la represa se había planteado ya en el 2013. Tú formaste parte de la comisión que... Sí, sí, sí. Pero en el año 2013, cuando aparecían las famosas medidas, las 11 medidas del 2013, ya se ha hablado de un nuevo embalse. ¿Por qué no se solucionó en estos cinco años eso? Ah, no sé, ah. Porque son 150 millones de dólares la inversión. O sea, no parece tan grande, pero es raro que ahora, al final del gobierno, le diga... A ver, no voy a justificar cuestiones que... Pero sí es cierto que OCE tuvo que hacer mucha inversión. Por ejemplo, San Ramón tuvo que hacer el saneamiento, Fray Marcos tuvo que hacer el saneamiento, mejorar el saneamiento de Santa Lucía y mejorar condiciones en la planta. Eso es de verdad que pasó. Yo estoy seguro. Pero ahora esta plata no viene de OCE. No la tendría que poner OCE. La idea que plantea Vázquez es de gobierno central. Exactamente. Como que lo encontró... Tiene que ser de retas generales. Exacto, de rentas generales. La pregunta puede ser por qué no lo hicimos de rentas generales ahora. Yo creo que no estaba presupuestado tampoco, pero no sé. Lo de los lodos es algo que la gente, fundamentalmente, de Aguas Corrientes viene planteando con mucha fuerza. También es cierto que tenía un costo que no estaba previsto. Las inversiones de OCE fueron muchas en estos años. Evidentemente no han sido suficientes, porque si no, esto no... Y yo creo que como país deberíamos enfocar el tema y abordar el tema del agua potable con otra cabeza. No, 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 no puede ser. Lo que se pierde de agua potable en el camino hasta que llega la canilla. La liviandad con la que nosotros analizamos el tema de las cuencas, que implica que si el agua, cuanto más contaminada te llega a la planta de tratamiento, más tiene que gastar el país. El carbono activado se incrementó hace poco. Y bueno, en algún momento se va a tener que resolver. Ahora, ¿cómo se resuelve? De repente es un paquete, como vos decís, pero alguien lo va a tener que agarrar. Yo estoy... En este tema también tengo una obsesión sobre el río Santa Lucía que no le estamos dando la bolilla que habría quedado, ¿no? No podemos tener una sola planta de toma de agua potable para toda el área metropolitana. Pero eso hace años que deberíamos haberlo resuelto. Llamando a Borse, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso...